un operativo dominicanos entrando que se vayan a correr la policía corra, corra corra, corra corra, corra corra, hay unos pulones ¡Suscríbete! 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 En eso llegaron, mira eso, increíble. Los motores estuvo... Un operativo. Dominicanos entrando. Que se vayan a correr. Que se vayan a correr. Ahí está. La policía, a ver. ¡Corre! 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 ¡Unos culones! Siéntate conmigo. ¡No cobran! ¡No cobran! ¡Siéntate! 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 ¡Siéntate ahí! ¡No! ¡No! ¡Sincerque! ¡Sincerque! ¡No! en eso llegaron mira eso increíble motores todos